Muchas bendiciones amigas y amigos, el día de hoy, horóscopo Géminis en el amor del 8 al 14 de noviembre de 2016. Géminis en el amor viene marcado por la carta del juicio final, viene marcado por la carta del 3 de copa y por supuesto por la carta del 2 de espada. Antes de comenzar este horóscopo, me gustaría compartir con ustedes unos elementos astrológicos que considero relevantes. Antes, quiero decirles que este horóscopo es de fuego porque al estar reunidos tantos mazos de tarot, en los cielos se reúnen a deleitarse de este momento espiritual. Nos observan y ellos encienden sus llamas y sus tambores de fuego para disfrutarlo como nosotros lo disfrutamos. El fuego, amigas y amigos, ha sido satanizado históricamente, pero hay que decir que el sol emana llamas de fuego, que es luz para nosotros, es vida y también representa simbólicamente iluminación. Comenzamos algunos aspectos astrológicos que nos pueden servir para meditar y reflexionar en el amor esta semana del 8 al 14 de noviembre de 2016. Sol en escorpio, unir las manos y sentir como la flecha del amor los une. Mientras sus ojos brillan, así sentirán latir sus corazones. Sol en casa 3, un anillo de oro en la mano de ella. Otorgado de tu buena intención, hará que sus ojos brillen como diamante y se encienda en su corazón un impulso de amor que le haga pensar en la solidez de la relación. Sol, sol, trino, luna. Los pequeños desacuerdos originados por los chismes harán que tú como hombre desarrolles todo tu potencial en el amor. Entenderlo en este periodo será fundamental para que puedas tener la paciencia necesaria en el amor. Ahora sí, Géminis, el amor del 8 al 14 de noviembre de 2016 Viene dado por la carta del juicio final Es una carta de juicio Tres de copa Y por supuesto, dos de espada Sí, Géminis, escucha bien lo que te voy a decir En el amor del 8 al 14 de noviembre de 2016 ¿Qué significan estas cartas? Sabrás comprender como hombre La importancia que tiene para la pareja La unión con los hijos Sabrás entender inclusive Las inconformidades Que se puedan originar en la forma de vida Y eso estará dado porque tu mente brillará como diamante en la relación En el futuro Entenderás Que buscar un momento adecuado con ella Los conllevará a mirarse frente a frente Y decirse todos aquellos aspectos Que consideren que no están marchando en la relación Inclusive ella Podrá aclarar situaciones del pasado Que todavía están girando en su cabeza Y necesitan ser aclaradas Así, amigas, amigos Cuando se dice Sabrás comprender como hombre La importancia que tiene para la pareja La unión con los hijos Es esta dualidad Dada por este hombre En el caso de la unión con los hijos Es esto Esta dualidad Con el tercero Que son los hijos El 3 de copa Hay que decirlo Es el 3 de copa Sabrás entender Inclusive las inconformidades Que se puedan originar en la forma de vida Y eso estará dado Porque tu mente brillará Como diamante en la relación Esa relación Marcada por brillo Lo da este 2 de espada Hay que decirlo En el futuro Entenderás Que buscar un momento adecuado con ella Los conllevará a mirarse Frente a frente Y decirse Todos aquellos aspectos Que consideren Que no están marchando en la relación Y de eso no hay duda Amigo Amiga de Géminis Este entregó tu horóscopo certificado Por la carta del juicio final Lo que dice en los cielos Lo certifica Evidentemente La carta del juicio Inclusive Ella podrá aclarar Situaciones del pasado Que todavía están girando en su cabeza Y que necesitan Ser aclaradas Así amigas Amigos Ha concluido El horóscopo Géminis En el amor Del 8 al 14 de noviembre 2016 Este mágico Encuentro Con los tambores De fuego espirituales Ahora Quiero compartir con ustedes Un mensaje El evangelio de Tomás Marcado por la carta del amor y el deseo El amor y el deseo Marcando al evangelio de Tomás Y por supuesto Hay que decirlo El rey de oros Cita textual de Wikipedia Evangelio de Tomás NHC 2-2 Estas son las palabras secretas Que Jesús el viviente Dijo Y que escribió Divino Judas Tomás 1 Y dijo Jesús Quien encuentre la interpretación De estas palabras No gustará la muerte Dijo Jesús Si aquellos Que os guían Os dijeren Ved el reino Está en el cielo Entonces las aves del cielo Os tomarán la delantera Si os dicen Está en el mar Entonces los peces Os tomarán la delantera Mas el reino Está dentro de vosotros Y fuera de vosotros Cuando lleguéis A conoceros A vosotros mismos Entonces seréis Conocidos Y comprenderéis Que sois Los hijos Del padre viviente Pero Si no os conocéis A vosotros mismos Estáis sumidos En la pobreza Y sois La pobreza misma Dijo Jesús Sed transeúntes Fin De la cita textual De Wikipedia Del Evangelio de Tomás NHC 2 Cuando se dice Y están hablando Las cartas Muy claro De lo que están Diciendo el Evangelio Cuando se dice Y es la interpretación De las cartas Que si buscas En el mar Que si buscas En el cielo Es la carta del amor Y el deseo Pero cuando se dice Que el reino Si buscas En el cielo O en el mar Es la carta del amor Y el deseo No hay duda Pero cuando se dice Que el reino Está dentro de vosotros Y fuera de vosotros En la carta Del rey De oros Porque es la verdad El reino está Dentro de vosotros Y conocerás Que sos hijo Del padre viviente Es del rey de oro Es del padre viviente Representado aquí Por el rey de oro Que bonitas enseñanzas Muy muy bonitas enseñanzas Evangelio de Tomás Bellísimo Perlas de oro Perlas para la vida Bien Amigas Amigos Si señor Hablando de perlas Quiero Traer el reino De la madre celestial A nuestras vidas El día de hoy La madre celestial Que vive entre nosotros La madre celestial Que es dadora de vida Por ello Al respirar Suavemente Sentimos en nuestro ser Paz y relajación Sentimos En nuestra vida Que nuestras manos Se relajan Porque sentimos Luz en nuestras manos Porque está llegando El reino De la bendecida El reino De la sublime El reino El reino es De la madre celestial Llega Llega una flor De loto Bendecida Para nuestras vidas Y se iluminan Las estrellas En medio De esa flor De loto Así que Mientras la flor De loto Brilla También las estrellas Brillan Para nosotros Es el reino Es el reino De la madre celestial Un unicornio Alado Blanco Llega en señal De que Parte del reino De la madre celestial Una cascada De agua bendecida Al fondo Nos señala Parte del reino De la madre celestial Podemos respirar Y sentir Luz en nuestro corazón Respiramos Y sentimos Luz en nuestras manos Respiramos Y sentimos El reino De luz En nuestro mente De la madre celestial Estamos ya dispuestos Para vivir Bajo la bendición Del reino De la madre celestial Recuerden Amigas Amigos Si usted ha sentido Un impulso De luz En sus manos Un impulso De luz En su corazón O un impulso De luz En sus mentes Un pensamiento Positivo Una acción Positiva Para su vida Escríbamelo Déjemelo Saber En los comentarios Del video Recuerden Estoy para apoyarlos Desde www.welcomeme.blogspot.com Muchas bendiciones A todos